Música Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores Porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental Música Son las dos de la tarde con cuatro minutos ¿Qué tal? Buenas tardes Les saluda Randall Rivera Director de Noticias Monumental Gracias por estar con nosotros en Matices Este programa que es una producción de noticias que busca establecer debate, análisis de profundidad en el que aprendemos mucho además de lo que pasa en Costa Rica y lo que pasa en el mundo Hoy me acompañan dos compañeros el jefe de información de Noticias Monumental Alexander Rivera Alex, ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Randall, buenas tardes Buenas tardes a todos también Y bueno, con la noticia hoy que Sintra Hub suspendió la huelga esta noticia que surgió desde ayer para evitar la rebaja salaria y por supuesto la declaratoria de ilegalidad que la ratifica un tribunal de trabajo Sí, como estamos fuera del noticiero y Matices es un programa de interpretación y entrevistas yo te voy a decir que yo a mí no me gusta usar la palabra suspendió No Levantó la huelga Pero en realidad la estás suspendiendo En realidad se terminó la huelga Sí Oltras era una nueva huelga Sí, así es pero la huelga se terminó después de 15 días que pasaron los sindicatos Sí Con esta actitud finalmente ya lo analizábamos en el noticiero también Sí, está con nosotros nuestra productora Isabel Martínez Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Alex Buenas tardes Randall Buenas tardes a las personas que siguen Matices y aquí hay que ver un punto muy importante sobre el aspecto del gobierno la forma en cómo lo negoció sin duda aquí es evidente que y también lo ha manifestado así de hecho el analista Gustavo Araya que el gobierno sin duda ha salido ganando con todo este proceso Sin duda cuando uno lo ve muy frío ¿verdad? y dice bueno vamos a ver en qué cambió la situación del inicio de la huelga hoy en realidad nada no cambió no varió absolutamente nada sale un gobierno fortalecido que impidió la paralización de los muelles en en 10 horas y por todo el manejo que dio todo el manejo incluso de crisis Vamos a ver el acuerdo para levantar la huelga no incluye ninguna de las solicitudes de Sintraja si usted se da cuenta no está el cambio de la 9.1 del contrato no está la renegociación del contrato de APM Terminal sin duda la resolución del juzgado de trabajo en primera instancia que hace unos instantes hace una hora lo confirmamos en redes sociales la confirmación del tribunal de trabajo de que la huelga fue ilegal vino a representar un fuerte músculo en la negociación porque entonces obliga a Sintraja a incluir en la negociación que no haya sanciones administrativas si así es precisamente en menos de que 12 horas después de que terminó la huelga ya falló el tribunal de trabajo no sé la malicia indígena me dice que el Sintraja se olía la confirmación de la declaratoria mi malicia indígena me dice que eso es parte de la negociación que se dio anoche y por eso decidieron echar atrás aunque hay un elemento que vieras que a mí no se me olvida recuerda que Sintraja pidió no solo que no existan sanciones administrativas que es parte del acuerdo sino que hubiera una amnistía contra las personas detenidas que eso no pudo comprometerse el gobierno porque no le toca le toca el poder judicial y usted no puede no puede hipotecar la voluntad de un juez ni de la fiscalía pero Sintraja había dicho que la gente que hacía actos allá que había encendeado llantas y todo esto no tenían relación con ellos pero en la solicitud los incluyen me pareció muy desprendido Sintraja super generosos imagínate gente que no conocen y la incluyen digamos en la propuesta de acuerdo pero bueno al final esto no puede incluirse en la propuesta así es y hablando de quien salió fortalecido que en este caso coincidimos los tres que el gobierno quien si salió totalmente con una imagen negativa ha sido el Frente Amplio y así han coincidido varios analistas por su apoyo a Sintraja esta mañana cuando lo leíamos en el noticiero la cuenta de Frente Amplio nos pedía que no olvidáramos el papel que tuvo su jefe de fracción Gerardo Vargas ayer lo decíamos como mediador si don Gerardo fue mediador en algún momento intentó obtener ese rol pero era más un asesor de Sintraja en todo el proceso es hasta que llega doña Montserrat Solano que se enfrenta a su primera mediación pero insisto con el músculo de la declaratoria de ilegalidad que finalmente es lo que brinda digamos el espacio de negociación pero bueno y Sintraja ¿cómo sale? bueno Sintraja sale con su imagen debilitada con una división interna muy clara entre José Luis Castillo y Ronaldo Oller negada por ambos pero bueno la cosa es que los dos van a ir a elecciones en enero y ahí hay una lucha interna en Sintraja por este para ver qué queda y además queda debilitado en miras a la negociación de una convención colectiva y es parte de lo que decía ayer el presidente durante la visita al ICAFE de verdad que él tachaba con una actitud intransigente insisto textualmente lo que él dijo la forma de algunos de los grupos de interés de imponer los intereses políticos y partidarios y también sindicales claro pero además bueno nos deja una reflexión como país sobre las convenciones colectivas notes hoy el ministro de trabajo lo aceptó en la mañana que la convención colectiva de la mayoría de instituciones pero particularmente la de JAPDEVA hacía que la aplicación de sanciones administrativas sea prácticamente un calvario para la administración pública es decir el juez dice es ilegal entonces la administración puede tomar decisiones administrativas de sancionar pero la convención colectiva incluye todo un proceso que tiene que ver con una comisión de relaciones laborales con varias consultas con debido proceso que en el caso ojo en el caso de los empleados públicos sin convención colectiva es complicado pero en el caso de los empleados públicos con convención colectiva es simplemente un calvario y esto lo hace impráctico a la hora de establecerse hay gente molesta porque no se generaron sanciones administrativas la hay que tener muy claro esto la resolución de ilegalidad de una huelga le da 24 horas a los trabajadores o 48 depende del juez para que regresen es decir hoy se confirma a la una de la tarde son notificados de que efectivamente la huelga es ilegal no pueden aplicar sanciones porque inmediatamente lo que dice es tienen 24 horas para volver ya volvieron hoy en la mañana es decir un minuto después de que se emite la resolución está cumplida el regreso a labores y fuimos pitonizos porque esta mañana le decíamos al ministro de trabajo que pasa si hoy se confirma bueno hoy se confirmó así es que bueno ya de una vez se ratificó lo que se creía que se iba a adelantar lo que ya había fallado antes el tribunal que era que la huelga se ilegal tema uno y tema dos Melvin Jiménez claro yo le iba a meter a discusión también gracias me adelanté a usted este tema de don Melvin Jiménez la respuesta que le ha dado la iglesia luterana a la sala cuarta después de una consulta y que le dieran 24 horas a los magistrados para que respondieran dice la iglesia luterana que don Melvin Jiménez dejó de ser obispo 11 días antes del traspaso de poderes lo que no deja de llamar la atención es porque don Melvin no lo usó en sus alegatos lo hubiera alegado desde el principio sobre todo porque es más yo recuerdo el tema de la inconstitucionalidad o posible inconstitucionalidad de su nombramiento salió de estos micrófonos porque fue una semana antes del nombramiento que la de Mil de la Cruz aquí en Matices dijo existe el riesgo hay algunos sectores incluyendo don Álvaro Orozco que es la persona que interpone la acción la pone y claro la iglesia luterana se acuerda hasta que don Paul Rueda que yo creo que no es el magistrado instructor de este caso pero digamos la sala actúa como tribunal entonces él le envía a la iglesia luterana las preguntas que tienen que responder en 24 horas una nota que publicaba la semana pasada Alexander sobre la investidura del ministro de la presidencia la iglesia luterana dice que casualmente 11 días antes había dejado de ser obispo y don Melvin agarra esa respuesta perdón me estoy brincando un paso la iglesia luterana se presenta como coadyuvante en el proceso constitucional coadyuvante simplemente es alguien que se presenta a apoyar alguna de las tesis de las partes y lo hace tiene que justificar digamos tiene que justificar a la sala porque a usted le interesa estar en el proceso ellos dicen si no me falla la memoria en el documento que ellos están interesados en lo que el tribunal constitucional resuelva de su hermano Melvin Jiménez y don Melvin después toma ese documento y lo presenta como prueba para mejor resolver el presidente de la sala constitucional Gilbert Armijo dijo también monumental que iba a priorizar este tema que es la primera vez en la historia de Costa Rica que el tribunal constitucional tendrá que resolver sobre la prohibición de o vamos a ver la necesidad de estar en estado seglar para sumir puestos de ministerios en el poder ejecutivo hay que ser claro en eso también los únicos que tienen requisito de estado seglar es el presidente de la república los vicepresidentes y los ministros no los presidentes de ejecutivos ni tampoco los diputados porque de hecho en Incupesca recordemos que está el padre Gustavo y en la asamblea legislativa hay sacerdotes don Gerardo Vargas don Gerardo Vargas sacerdote el don Ronald Vargas el dos del frente él dice que eres sacerdote no sé si si mantienen el cargo pero eso estaría bonito analizarlo en matices verdad si uno ya siendo sacerdote esto lo analizamos pero no se puede renunciar a la orden bueno pero es que ese es un sacramento en la iglesia católica usted puede renunciar a efectuar oficios religiosos pero usted sigue siendo sacerdote pero igual el fondo aquí no es si se está hablando de que si es católico o es cristiano o es luterano aquí el fondo es de que están obedeciendo a una autoridad religiosa o a una autoridad que no es un presidente o un gobierno o una república el tema se las trae sin duda vamos a ver que dice la sala yo la sospecho dividida me huele un voto 4-3 no sé para donde pero me huele un voto 4-3 2 con 16 ahora si hablamos de dos temas del día vamos al tema de fondo el día de hoy y es el comercio exterior de Costa Rica las políticas costarricenses en comercio exterior vamos a esta hora a escuchar nuestro boceto que es una justificación de por qué de un estado de situación más de la política de comercio exterior costarricense y les presentamos a nuestro invitado las grandes obras inician con un borrador para elaborar el tema de hoy este es nuestro boceto recordarles antes de ir al boceto que estamos en vivo 93.5 FM en cualquier parte del país www.monumental.co.cr en cualquier rincón del mundo y en canal 2 nos pueden observar esta noche a partir de las 8 en punto y ahí comparten también con nosotros estamos en redes sociales en tiempo real arroba monumental cr en twitter noticia monumental en facebook y gracias a el poas que nos está reportando ya sintonía a través de twitter el comercio exterior juega un papel fundamental en la economía del país durante 2013 Costa Rica generó 11.543 millones de dólares es decir 6.280 billones de colones con un monto similar se construirían unos 89 hospitales como el de heredia por ejemplo así mismo la inversión extranjera directa representó 2.682 millones de dólares más de 1.4 billones de colones los 5 principales productos de exportación son los procesadores y controladores solo estos artículos acaparan 20.6% seguido del banano la piña y los instrumentos médicos durante este año el gobierno entrante ahora sí durante este año el gobierno entrante ha enfrentado un reto importante tras la partida de empresas como el cierre de la planta de ensamblaje y prueba de intel bank of america y cártex manufacturera también en este momento autoridades trabajan para lograr el ingreso de costa rica a la organización para la cooperación y el desarrollo económico ocde sin dejar de lado las giras a países como estados unidos china suiza y emiratos árabes unidos entre otros en temas de comercio exterior hay muchos tonos que les mostramos hoy en matices diferentes colores diferentes visiones blancos y negros 2 con 17 minutos en la tarde voy a presentarles a nuestro invitado está con nosotros don Alexander Mora él es ministro de comercio exterior don Alexander ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes Roranda un gusto estar acá muchísimas gracias por el espacio gracias a usted que viene aterrizando ayer de Dubái ¿cuántas horas se tomó de regreso? bueno tamaño rato fueron prácticamente en total como 36 horas para regresar aquí ¿de verdad? sí más de un día ¿cuánto duró en Dubái? en Dubái estuve 3 días sí entonces duró casi lo mismo que viajando mi mamá dice que casi me topo de camino sí sin duda este empecemos por algo muy básico le iba a pedir don Alexander si nos puede hacer un estado de situación en este instante sobre el comercio exterior costalicense sí claro claro a ver es más fácil que en Consejo de Gobierno sin duda aquí no hay tanta competencia a ver bueno yo creo que en la semblanza en el buceto que ustedes hicieron al introducir esta entrevista queda muy claro primero la enorme importancia que el comercio exterior tiene para Costa Rica Costa Rica es un país con un mercado interno muy pequeño es un país que no puede pretender autoabastecerse porque tiene una serie de condiciones geográficas de tamaño y de condiciones naturales que no le permiten autoabastecerse es un país además que carece de una cantidad enorme de elementos y recursos para su desarrollo no tenemos petróleo no tenemos capacidad de generar en el país automóviles maquinaria etcétera y eso supone entonces que este país tiene necesariamente que hacer un esfuerzo importante para comerciar para poder vender aquellas cosas que si produce y comprar aquellas cosas que no produce y esa autonomía digamos que el país se tiene es una autonomía que comenzó desde las exportaciones del café es un proceso muy largo que ya lleva va a llevar no se lleva 170 años de estarse desarrollando en el cual el país ha ido gradualmente acumulando esa capacidad construyendo esa capacidad no solo desde el punto de vista de experiencia para hacer comercio sino además desde el punto de vista de especializarse en el comercio y en la producción mundial miren ustedes como cuando uno ve el mundo antiguo por ejemplo uno ve a los fenicios uno ve a los espartanos uno ve a ciudades que en aquella época eran pequeñas ciudades una pequeña isla una pequeña península que eran sociedades riquísimas ¿por qué? porque hacían comercio usted mencionó el caso don Randa a la hora de de Dubái bueno vengo llegando Dubái es un país que tenía básicamente unas pocas poblaciones nómadas hace 60 años se descubre petróleo el petróleo tiene que comerciarse pero además vean que cosa más interesante en Dubái hoy el petróleo representa solamente el 3% del ingreso del país del Emirato ¿por qué? bueno porque ellos no tienen tanto petróleo como otros Emiratos y además porque ellos decidieron diversificar su economía y convertirla en una economía de exportación entonces en realidad este país tiene una una historia una tradición una experiencia unas capacidades que tenemos que tenemos que potenciar y ese es pues obviamente mi trabajo un día un día se estaba ayudando a un vecino con el examen de estudios sociales de bachillerato y entonces yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio supongo que mis compañeros también que estuvieron hace poco en el colegio menos que yo este a uno le daba un repaso digamos de la historia de Costa Rica durante los últimos 60 años y le ponían títulos muy interesantes pero que uno poco entendía y entonces decía bueno entre el 53 entre el 50 digamos y el 80 Costa Rica apostó por un modelo de sustitución de importaciones un modelo digamos económico de como dice su nombre sustituir lo que estamos importando en los 80 se agota digamos este modelo y se torna hacia el modelo agroexportador pero hacia los 90 se define diversificar su exportación es decir no depender del café que teníamos ciento y pico de años ciento cincuenta a esa altura de exportar o el banano sino empezar a diversificarnos con algo muy interesante que fue que el sector terciario que son los servicios así claramente es el más beneficiado digamos en el proceso de comercio exterior sigue Costa Rica todavía sigue este modelo don Alexander todavía vigente hoy en el 2014 de que hay que estar inserto digamos en el comercio internacional para intentar ser un país desarrollado sí sigue sigue y me parece a mí que conforme va pasando el tiempo además es mucho más claro y mucho más contundente la importancia que el modelo tiene usted mencionó a ver si uno hace un repaso corto de la historia económica de Costa Rica efectivamente ese periodo de los cincuentas a los ochentas ese modelo de desarrollo que se llamó de sustitución de importaciones se caracterizaba por lo siguiente era esencialmente levantar aranceles levantar tarifas externas de manera que fuera en aquellas cosas inclusive en las que el país no tenía ventajas no era eficiente el país podía producirlas porque artificialmente se le levantaban los impuestos de manera que se protegía a la industria local ¿en qué momento ese modelo colapsa? bueno ese modelo traía intrínsecamente su propia su propio colapso porque si todos hacemos lo mismo ¿qué es lo que finalmente pasó? entonces entramos en una especie de gran guerra comercial la guerra fría el periodo de la guerra fría tuvo como contraparte también una cantidad importantísima de guerras comerciales donde los países todos ponían barreras para que la producción de los otros países no llegara ¿verdad? y eso finalmente hizo que se convirtiera en inviable el modelo cuando Costa Rica unilateralmente porque eso es importante mencionarlo Costa Rica el modelo de Costa Rica colapsa antes que en otros países de la región y Costa Rica unilateralmente decide ir a un modelo abierto y comienza a bajar aranceles y comienza a poner a competir sus sectores económicos aunque no tenía la reciprocidad de otros países eso fue una apuesta muy agresiva y una apuesta probablemente hasta temeraria diría yo pero es que no había opción o sea simplemente no había forma de que el país con ese modelo lograra obtener las divisas que necesitaba para poder importar lo que Costa Rica no producía y ahí fue donde vino entonces pues toda la situación que supimos que se dio a principios de los 80 el tipo de cambio las escasez o sea todos recordamos bueno los más viejillos recordamos las filas porque los productos importados no se podían conseguir porque no había con qué pagarlos había un control de divisas porque no había no había dólares en fin toda esa situación generó esa reacción generó ese proceso y luego pues entramos en el proceso del modelo agroexportador que tuvo como sustento lo que muchos recordamos aquel eslogan de campaña política del entonces presidente don Luis Alberto Monge volvamos a la tierra que suponía vamos a volver nuestros ojos a la tierra vamos a producir esencialmente alimentos en lo que tenemos grandes ventajas competitivas y los vamos a exportar y esa va a ser nuestra apuesta para poder traer divisas al país y resolver la situación en paralelo con eso vinieron otros cambios ¿verdad? a partir de la mitad de los 80 entró el tema del turismo donde Costa Rica se visibilizó Centroamérica paró las guerras vino el premio Nobel de la paz vino comenzó la tecnología ese es un tema muy importante comenzó en los finales de los años a mitad de los años 80 el desarrollo tecnológico en el cual Costa Rica como tenía capacidades humanas muy bien desarrolladas tomó ventaja y se convirtió entonces se comenzó a convertir en un exportador de tecnología de talento ¿verdad? y todo eso vino a sumar y dio entonces lo que usted mencionaba muy bien que fue esa visión de diversificación de las exportaciones que nos ha llevado a nosotros y esto es importantísimo mencionarlo ¿verdad? de un modelo donde nosotros a mitad de los 80 esencialmente exportábamos 5 o 6 productos básicamente agrícolas ¿verdad? a 12, 13 mercados a hoy donde exportamos más de 4.500 productos a cerca de 153 mercados en el mundo y de esos además una gran cantidad con preferencias ¿verdad? con preferencias arancelarias significa que tenemos una condición en la cual tenemos un acuerdo con esos países de manera que nuestros productos y servicios entran a esos países con protección o sea sin aranceles y además hay una serie de otros mecanismos para evitar para impedir que haya barreras técnicas al comercio porque recuerden que cuando se comercia no solo estamos hablando de que puede haber obstáculos al comercio porque se le cobran impuestos a la mercadería que se importa sino porque además puede haber una serie de elementos técnicos ¿verdad? un permiso una certificación una valoración una inspección ¿verdad? que pueden hacer tanto más difícil importar que cuando hay aranceles y entonces ahí arranca este proceso que esencialmente continúa Costa Rica sigue en esta línea pero luego pues viene todo este periodo ya después de Intel diría yo porque Intel pone a Costa Rica en vitrina genera algo que parece impensable y fue la posibilidad de que el país se convierta en un país que atrae empresas que producen bienes muy sofisticados de componentes tecnológicos importantes y poquito tiempo después cuatro años después que Intel se establece en Costa Rica y ubica Costa Rica en el mapa de la manufactura sofisticada del mundo aparece otra empresa a la cual se le ha dado poco crédito y para mí tiene un crédito tan importante como el de Intel que es Procter & Gamble Procter & Gamble es la primera gran empresa de servicios que decide instalar en Costa Rica ya por el año 99 el año 2000 un centro de servicios corporativo y es la que visualiza el gran potencial del recurso humano costarricense para proveer servicios en el mundo de una economía globalizada y después de Procter & Gamble así como Intel dispara una serie de otras inversiones en un lo que nosotros llamamos un ecosistema productivo de alta tecnología de manufactura de alta tecnología que luego deriva en componentes digitales deriva en implementos médicos una serie de cosas más Procter & Gamble viene a Costa Rica se establece y pronto llama a otros proveedores suyos del mundo que son en este caso Hewlett Packard e IBM y les propone que vengan a Costa Rica y que se ubiquen aquí y que juntos ¿verdad? hagan un ecosistema de servicios corporativos donde hay una serie de elementos ¿verdad? que han ido evolucionando muy fuertemente usted mencionó las cifras de los alrededor de 11.500 millones de dólares que exportamos el año pasado bueno esos son solo los productos aparte de eso hay 5.000 millones de dólares más de puros servicios ¿verdad? que tienen que ver ya con todo este otro conjunto de la economía costarricense que se ha venido desarrollando donde hay empresas multinacionales y una gran cantidad de empresas nacionales más de mil empresas nacionales orientadas a este ecosistema de servicios muy apalancados por la tecnología muy habilitados por las tecnologías particularmente las tecnologías digitales ¿verdad? y las comunicaciones que son las que posibilitan que esto se pueda conducir al mundo y estamos en ese proceso ¿verdad? y ahorita estamos viendo otra evolución ¿verdad? la salida de la planta de manufactura de Intel y la decisión de Intel de traer a Costa Rica el mega laboratorio que es un gran centro de investigación y desarrollo que se consolida a partir del traslado que Intel hace de seis laboratorios que tiene en diferentes partes del mundo hacia Costa Rica y de un manejo integrado de esas de esas actividades de investigación desarrollo e innovación y otras empresas que han hecho cosas parecidas recientemente nos dan también la esperanza de que nosotros estamos lo que hablamos en la jerga comenzando a subir en las cadenas de valor yendo a niveles más sofisticados actividades de mayor componente intelectual de mayor componente de investigación y desarrollo de innovación que actividades más repetitivas como las que son en manufactura sin embargo Costa Rica es un país que necesita un balance ¿verdad? nosotros tenemos tenemos dos tenemos que reconocerlo tenemos dos Costa Ricas tenemos la Costa Rica globalizada que está conectada con las cadenas globales de valor ¿verdad? que es una Costa Rica además a pleno empleo donde tenemos más demanda que oferta de puestos de trabajo la estimación es que hay alrededor de siete mil puestos de trabajo que no se llenan para los cuales no hay gente en Costa Rica capacitada y la otra Costa Rica una Costa Rica más de corte industrial agrícola pecuaria pesquera en la cual tenemos una cantidad importante de recursos tierra capital personas con niveles de desocupación importantes y ese desbalance es esencialmente un desbalance que tenemos que abordar y que tenemos que enfrentar y en el cual estamos pues enfocándonos don Alexander ¿qué tan atractivo es Costa Rica para los inversionistas? usted ha tenido que viajar muchísimo con el presidente Luis Guillermo Solís y también con la delegación del COMEX y tienen que vender a Costa Rica en todo un discurso ¿qué tan atractivo resulta para los inversionistas Costa Rica? a ver Alexander Costa Rica es tremendamente atractiva para los inversionistas nuestro problema no es no es nuestro atractivo nuestro problema es lo que hacen otros que no son tan atractivos como nosotros para hacerse atractivos porque se hacen cirugías plásticas se visten de seda ofrecen el oro y el moro ¿como quiénes? bueno yo les diría que casi todos los países tienen propuestas de valor extremadamente agresivas nada más para que ustedes tengan una idea nosotros hemos mapeado 3500 zonas francas y zonas económicas especiales en el mundo 3500 nosotros tenemos un poquito más de 10 en Costa Rica esas zonas francas están en unos 150 y pico de países o sea que nosotros competimos con 155 por 150 y pico de países que tienen sus propuestas de valor y que utilizan herramientas dinero aspectos políticos etcétera ¿verdad? para atraer y diferenciarse y creo que en esa lógica ¿verdad? nosotros como país hemos tenido además un abordaje relativamente primero relativamente estático diría yo vean que nosotros hicimos una reforma a la ley de zona franca en el año 2010 que está implementándose que está todavía en fase en el transitorio de implementación que termina el año entrante pero pero esencialmente lo que hicimos fue básicamente darle una serie de beneficios adicionales a quienes invierten fuera del gran área metropolitana ampliada ¿verdad? y conservar en general lo que teníamos para el grueso de los inversionistas bueno la realidad es que cuando uno va a la China por ejemplo o sea yo conozco inversionistas he estado en sesiones con inversionistas que nos dicen nosotros tenemos una oferta de tal ciudad de China de tal provincia de la China en la cual nos reembolsan nos reintegran el 100% de los costos que nosotros tengamos de cerrar una planta en cualquier parte del mundo y reubicarla en esa ciudad o en esa provincia estamos hablando que puede ser que una provincia China le reintegre a una empresa 500, 600 millones de dólares porque eso es lo que puede costar reubicar una planta de un lugar a otro son inversiones que no impensables para costar tenemos casos y no nos vayamos muy largo tenemos casos de Panamá Panamá que está aquí al lado de nosotros es un país que tiene programas en los cuales primero le dicen a las empresas usted se viene a instalar por ejemplo a la ciudad del saber todo el personal que usted traiga del exterior lo puede traer además se le da un rango especial donde es personal que tiene un tratamiento especial tributario pero además a las empresas se les reintegra el 100% de los costos de investigación desarrollo e inclusive de entrenamiento del personal que estas empresas tienen además de los incentivos fiscales por producir ahí entonces vean como en el caso de la China o en el caso de un país vecino como Panamá tenemos posiciones muy agresivas condiciones muy 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 atractivas para alguna empresa y bueno las empresas obviamente hacen su modelo de negocios y las empresas se van a ubicar en aquellos lugares en los cuales de manera integral tengan el mejor paquete en qué compite Costa Rica eso es bien importante Costa Rica tiene una serie de atributos que no son replicables fácilmente y que algunos de ellos no son compensables con dinero nosotros tenemos una estabilidad un estado de derecho una ubicación geográfica y algo que es fundamental que las empresas cada vez valoran más y es una plataforma educativa y unas condiciones de vida y de certeza de de la población y del entorno que muchos de esos países aunque ofrezcan muchas cosas finalmente no tienen lo que pasa es que ustedes entenderán que típicamente en el mundo en el que uno se mueve ya del lado público uno tiene que hacer la venta del país tiene que representar el país con los atributos positivos del país uno no puede comenzar a decir yo le ofrezco esto pero vea que mal que le ofrece el país todo esto vea que inestable que es este país vea que corrupto que es este país porque es algo que en la diplomacia y que en los niveles ministeriales uno no puede adoptar un discurso así uno tiene que adoptar un discurso muy firme en cuanto a sus capacidades sus habilidades sus virtudes tratando de que sea el inversionista el que por su cuenta saca conclusiones y compara pero de lo contrario es muy complejo entonces digamos que nuestro trabajo en COMEX en las oficinas de COMEX en las oficinas de PROCOMER recuerden que yo además de ser ministro de comercio soy el presidente de la junta directiva de PROCOMER que es pues en este caso la entidad técnica que se encarga por ejemplo de hacer la promoción de las exportaciones en el mundo y por otro lado no tengo ningún rol activo en la junta directiva de CINDE que es la agencia especializada en promover inversiones pero si tenemos a partir de este año específicamente cuando el estado invirtió digamos el estado transfirió a CINDE dinero para que CINDE haga promoción del país y de las inversiones si tenemos una línea de comunicación y un trabajo de priorización en el cual estamos a través de esos recursos que el estado le está trasladando a CINDE que esperamos que para el año entrante se conserven en el presupuesto de COMEX a través de esos recursos tenemos la posibilidad de alinear el mensaje y de incorporarnos tanto la parte política en COMEX como la parte técnica de promoción de exportaciones y la parte técnica de promoción de inversiones en Procomer y en CINDE respectivamente integrarnos en una visión mucho más articulada que nos permita a los tres trabajar en una línea de comunicación y en una línea de acción constante y consistente a mí me llamó la atención cuando usted dice de estos países que se visten de seda para promover las inversiones yo quisiera saber si ustedes del COMEX han detectado de repente alguno de esos países que quieran llevarse las inversiones de Costa Rica si Alexander tenemos o sea no son pocos los inversionistas incluso las empresas nacionales que reciben propuestas que reciben visitas o sea así como nuestra gente anda tocando la puerta visitando las empresas porque seamos claros muchas de las empresas que nosotros tenemos en este momento visualizadas como empresas que potencialmente pueden invertir en Costa Rica son empresas que hoy tienen inversiones en otros países y que sabemos que en los próximos meses o años van a tomar decisiones de si reinvierten en esos países o no en otro porque recuerden que las empresas las tecnologías de las empresas la línea de producción las empresas tienen vidas la vida útil tiene un cierto periodo cuando las empresas se enfrentan a un cambio tecnológico un cambio de línea de gustos de preferencia al consumidor en fin hay muchas razones por las cuales las empresas pueden decir bueno esta línea de producción que hoy produzco en el país ya no la voy a producir más aquí o ya no la voy a producir más voy a introducir esta otra línea de producción y entonces eso significa desmontar y montar una planta nueva por ejemplo en manufactura y eso supone un momento de oro porque no tiene por qué remontarse ahí si esa línea de producción es nueva puede requerir otras habilidades otro tipo de proveedores otro tipo de relaciones otras geografías por ejemplo porque su mercado está más cerca en otra parte que aquí bueno entonces así como nosotros estamos visualizando esas oportunidades los otros países están detrás de las oportunidades que se van dando en Costa Rica de ahí la importancia por ejemplo de que en el caso de Cinde Cinde hace dos cosas Cinde atrae inversión y Cinde procura la reinversión en Costa Rica y eso solo se hace en un ejercicio muy coordinado y muy bien articulado para poder que lo que las empresas vuelvan a hacer en Costa Rica en algunos casos son inversiones muy grandes que ellos consideren a Costa Rica pero estemos claros de que aún que la empresa esté en Costa Rica normalmente está valorando condiciones competitivas en otros países normalmente está recibiendo propuestas y algunas veces no es aquí es su casa matriz en Estados Unidos su casa matriz en Alemania su casa matriz en otra parte la que está recibiendo ese tipo de de iniciativas por eso es que algunas veces por ejemplo cuando nosotros viajamos y viajamos a hacer gestiones de promoción la gente como que no entiende bien a qué va uno bueno uno uno es un uno es el vendedor y el experto en mercadeo en el país y muchas veces uno tiene que ir porque políticamente se necesita que uno vaya a una reunión a una actividad a un evento en el cual uno se va a encontrar con personas que sabe uno que están evaluando irse de aquí por ejemplo y que hay que sentarse a hablar con ellos decirles mire qué es lo que usted identifica cuál es el discriminador cuál es la razón por la cual usted tomaría esa decisión o en el otro sentido empresas que uno sabe que están visualizando a costa rica pero que tienen ocho países en la lista y que esos ocho países los están visitando regularmente y eso tiende a ser una de las actividades más comunes que tenemos que hacer en cómics y hay alguien que se esté llevando las inversiones de costa rica han identificado en el cómics a ver hemos identificado a ver tal vez lo pongo en el siguiente sentido nosotros como país participamos en lo que se llama en la en la jerga las cadenas globales de valor esto esencialmente lo describo de la siguiente manera el mundo la tecnología los medios de transporte permiten que las empresas tengan estrategias de producción que están distribuidas por el mundo entonces las empresas tienen que hacer un balance entre distancia costos de transporte mano de obra local tecnología estabilidad costos de la electricidad del agua diversos factores todos esos factores entonces las empresas hacen todos esos factores y montan modelos esos modelos les dan a las empresas básicamente de las condiciones de costo y beneficio y las empresas están analizando eso constantemente de hecho hay expertos internacionales hay empresas que se especializan en proveerle a las empresas esas capacidades con las mejoras en el transporte con las mejoras en la información en la tecnología etcétera lo que sucede es que nosotros tenemos claramente que la producción ahora se hace de manera distinta un componente por ejemplo una computadora como esta que ustedes tienen acá en el estudio es una computadora que probablemente puede tener partes que fueron construidas en 20 países distintos y que todas van y que al final se ensamblan en un solo país entonces puede ser literalmente 20, 25 países los que contribuyeron en permitir que esa computadora se hiciera bueno esas son las cadenas globales de valor como las empresas construyen en el mundo esas redes de proveedores esas redes de ensamblaje y luego como le llevan a los mercados de consumidores el producto entonces nosotros ahí identificamos un conjunto de cadenas de valor en las cuales Costa Rica participa esas cadenas de valor son las que estamos monitoreando en este momento entonces nuestra estrategia y nuestra forma de operar en este momento si bien monitorea que están haciendo los competidores claro que si lo estamos haciendo todo el tiempo pero también estamos muy de cerca con entender como están evolucionando esas cadenas de valor como van a evolucionar a futuro y cuáles van a ser los elementos que diferencian a Costa Rica en esas cadenas de valor por ejemplo les doy un caso dispositivos médicos es un área en la cual nosotros estamos empleando ya varias decenas de miles de personas estamos hablando de un área en la que hay un 70% de mujeres de las cuales el 60 y pico por ciento son jefas de hogar y la mayoría de estas mujeres son mujeres que vienen de la manufactura textil que se fue de Costa Rica es desde el punto de vista social un área muy importante y son empresas de alta tecnología ¿qué hace la diferencia para estas empresas? por ejemplo el manejo de tecnologías de cuartos limpios y de esterilización entonces en la medida en que nosotros desarrollemos capacidades en esa área sabemos que esa cadena de valor ¿verdad? va a tener más chance de quedarse en Costa Rica y vamos a tener más chance nosotros de traer más inversionistas a Costa Rica más empresas y de hacer que más empresas costarricenses se conviertan en proveedoras de estas empresas de este sector y así podemos ir viendo otras áreas ese es digamos el trabajo que estamos haciendo ahora en COMEX de manera muy intensa ¿verdad? para desarrollar para poder responder digamos a los riesgos ¿verdad? es un análisis de riesgo de valorar cuál es la posibilidad y cómo podemos nosotros mitigar esos riesgos y así estamos identificándolos en muchas cosas ustedes mencionaron el caso de Intel ustedes mencionaron el caso de el Bank of America ¿verdad? que son casos en este momento emblemáticos bueno, Intel logramos revertirlo Intel logramos está bien que traslade su manufactura a Asia pero que se traiga a Costa Rica algo que seguramente desde el punto de vista de estrategia y de largo plazo es mucho más importante que la manufactura que es la investigación el desarrollo y la innovación y lo que podamos sacar de ahí ¿verdad? y así estamos haciendo lo mismo con otras empresas el caso Bank of America bueno, es un caso distinto Bank of America respondió a elementos diferentes ellos decidieron es decir no es un banco global es un banco esencialmente que opera domésticamente en Estados Unidos y que volvió a llevar a Estados Unidos sus actividades por compromisos que había adquirido con el mismo gobierno norteamericano entonces es un caso muy diferente pero igual como ese se nos presentan otros casos que no son los típicos ¿verdad? cuando recuerda cuando se fue Cártex manufacturera el ministro de trabajo don Víctor Morales dijo que las textileras están en un proceso de abandono del país y es evidente porque ya estamos diciendo otra lógica de desarrollo que era lo que él decía textualmente usted también ya resaltó que Costa Rica ya tiene otro perfil en cuanto a la especialización de mano de obra y en la exportación de talento pero ¿cuáles son las deficiencias que tiene el país con respecto a este tipo de mercados para para que o áreas a mejorar para que sea aún mejor o se maximice? A ver yo coincido parcialmente con 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 la con ese análisis y digo parcialmente por lo siguiente una de las inversiones que se anunció y que esperamos que se concrete en los próximos meses ya con con acciones directas de de ver de ver desarrollo es una empresa canadiense que se llama Hildan esta empresa es una empresa manufacturera manufacturera de textil sin embargo es una empresa ¿verdad? que tiene un modelo de negocio muy particular porque no toda la actividad textil es de la misma complejidad o sofisticación hay actividades que son en lo textil hay actividades que son digamos más sencillas por ejemplo la costura es relativamente más sencilla y hay actividades que son mucho más complejas el diseño por ejemplo el empaque el aseguramiento de calidad el desarrollo la investigación de nuevos materiales ¿verdad? esas son cosas mucho más complejas entonces si uno tiene una empresa que tiene una gran actividad manufacturera y que necesita una gran cantidad de personas que hacen costura ¿verdad? que es una actividad digamos relativamente simple bueno pero para que esa empresa pueda aumentar su producción esa empresa probablemente tiene que tener diseño tiene que tener ¿verdad? que se yo producir sus propias telas en algunos casos sobre todo cuando se trata de telas que ya tienen elementos por ejemplo biológicos incorporados ¿verdad? nuevos materiales etcétera estas telas nuevas que si el cuerpo se encalora este se ponen más frescas ¿verdad? y viceversa entonces Gildan es un caso muy interesante Gildan es un caso donde ellos van a montar en Costa Rica una operación grande cerca de dos mil personas cuando esté operando ya madura pero van a tener en Nicaragua ¿para cuándo? bueno ellos esperan estar ya en fases de construcción temprano el próximo año pero ven que interesante perdón va a emplear dos mil personas entre mil sí va a llegar esperamos que eso llegue al orden de dos mil personas cuando esté ya madura el proceso en Costa Rica ¿verdad? y ellos se están ubicando en Liberia entonces va a ser un ancla importante de empleo en Liberia pero vean que interesante Gildan ya tiene una serie de actividades de manufactura en Rivas en Nicaragua y tiene literalmente miles de personas cosiendo en Rivas en Nicaragua y las operaciones de Nicaragua y las operaciones de Costa Rica se van a conectar van a ser operaciones que operan de manera conjunta en Costa Rica se van a hacer algunas partes de mayor valor agregado y complejidad corte teñido de telas fabricación inclusive de algunos de algunos tipos de telas empaque ¿verdad? y aseguramiento calidad administración de ciertos proyectos especiales se van a hacer aquí y en Nicaragua se hace una parte un poco más sencilla entonces ¿por qué? bueno esencialmente por las capacidades de recurso humano ¿verdad? que hay en un país y en el otro esto para mí es muestra de que la manufactura incluso no está muerta en Costa Rica y que Costa Rica tiene chance de hacer cosas de manufactura y por suerte es así ¿verdad? porque yo les mencionaba a ustedes que nosotros teníamos en realidad la realidad de dos países ¿verdad? una parte del país globalizado pegado a las canas globales de valor y la otra parte del país todavía muy en la lógica de la economía doméstica y de algunos mercados no tan sofisticados y esa parte esta segunda parte es la parte que tiene desempleo nosotros desgraciadamente aunque quisiéramos no toda nuestra nuestra población tiene las capacidades de trabajar en la industria de servicios de alta tecnología sería ideal que nosotros podamos mover a toda nuestra población a ese tipo de actividades pero lo cierto es que todavía tenemos una cantidad importante de costarricenses que por razones económicas por razones sociales por diversas razones no pudieron aprovechar las capacidades educativas y de desarrollo que el país tiene y esa disparidad en cuanto al aprovechamiento de oportunidades o la disponibilidad misma de oportunidades hace que nosotros como país tengamos adentro de la misma de la misma estrategia conviviendo dos realidades muy diferentes la realidad del pleno empleo de los sectores digamos muy preparados y la realidad del desempleo relativo de los sectores menos preparados y eso desde el punto de vista de política pública es un gran reto porque es como hacer política pública para dos países distintos pero tenemos que abordarlo tenemos que hacerlo con mucha mucha mucho compromiso y eso es lo que desde el punto de vista la integración particularmente del comercio exterior con la economía doméstica con mi colega Don Welmer Ramos en el Ministerio de Economía con Don Felipe Arauz en el Ministerio de Agricultura con Don Víctor Morales que en el Ministerio de Trabajo y otros ministros con los que estamos trabajando pues nos estamos sentando de manera sistemática a abordar esta problemática mi última participación en Consejo Económico tuvo que ver con esta problemática cómo tenemos esas dos realidades y cómo las tenemos que armonizar y atender ¿en qué se debería mejorar en términos generales para que el país maximice todos estos recursos? Bueno hay muchísimas cosas que mejorar ¿verdad? este lo primero tal vez el primer el primer concepto a mejorar es el concepto de la competitividad nosotros tenemos como país una deuda con la competitividad cuando hablamos de competitividad hablamos de algo relativo no es absoluto ¿verdad? son por ejemplo trámites ya tenemos un país muy burocrático en una serie de trámites en muchas áreas nosotros partimos de la desconfianza y bueno y a la larga por situaciones históricas que enfrentamos de corrupción no es digamos uno no puede achacarle a las autoridades o a la evolución que el país tuvo toda la culpa pero vean por ejemplo una diferencia fundamental hace hace unos meses estuve en España y me presentaban en España las medidas que España ha hecho para poder sobreponerse al problema de desempleo que tiene en España para abrir una pequeña empresa si el área del negocio es inferior a 100 metros cuadrados todo lo que hay que hacer se hace para obtener los permisos se hace a través de una declaración jurada y luego una vez que el negocio está operando vienen a inspeccionar que todo lo que yo juré que iba a hacer lo estoy haciendo y si hay algo que no estoy haciendo entonces hay un debido proceso a través del cual me dan un plazo para que yo corrija esa situación ese es un caso otro caso que es muy común en muchos países es el tema de las expropiaciones se expropia bajo interés público bajo la necesidad de utilizar una zona pero el expropiado tiene todo el debido proceso pero no puede impedir no puede parar la obra indefinidamente sino que conduce un proceso legal en el cual puede salir favorecido puede no salir favorecido puede salir parcialmente favorecido pero ya la obra va en camino bueno entonces nosotros hay muchas cosas en las cuales tenemos que hacer cambios importantes el tema por ejemplo de la energía sabemos que tenemos energía cara nosotros además nos hemos puesto como país o autoimpuesto como país una disciplina muy atípica y es no queremos explotar recursos minerales no queremos hacer explotación petrolera no queremos hacer explotación de gas pero masivamente la población está en favor de que conduzcamos un desarrollo diferente pero ese desarrollo supone que tenemos que tener energía y tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de energía bueno el proceso para hacer eso es un proceso que va muy lento y el presidente Solís lo está tratando de acelerar estamos haciendo una serie de iniciativas en el gobierno pero eso lleva su tiempo entonces ese concepto de competitividad tiene esas características de que hay una serie de elementos sobre los cuales hay que trabajar que son elementos complejos de gestionar porque suponen que el país madure y mejore en una serie de aspectos de la administración pública de la política pública de ahí por ejemplo el énfasis tan grande que el presidente Solís y el gobierno le estamos poniendo a la organización para la cooperación y el desarrollo económico a la OCDE porque esta es la organización del mundo mejor enfocada mejor equipada para convertirse en un gran asesor del país en toda esa materia digamos de simplificación de mejora de trámites de mejora de la eficiencia y la eficacia del sector público y de creación de capacidades del sector público y también de vigilancia de los mercados porque un tema muy importante es que la OCDE no es solamente un tema de política pública es también un tema de competencia de los mercados por ejemplo un reciente informe que nos ha hecho la OCDE nos desnuda la problemática tan complicada que tenemos nosotros de malas condiciones de competencia en los mercados domésticos de Costa Rica el mercado de alimentos el mercado de medicamentos mercados de transporte etcétera que son mercados en los cuales tenemos dificultades importantes que inhiben que impiden que mucho del beneficio del comercio le llegue a la población entonces es un tema amplio el otro tema es recurso humano donde tenemos que hacer un trabajo realmente importante de modernizarnos de actualizar nuestra plataforma educativa de considerarnos de ponernos de verdad la obligación de ser un país perfectamente bilingüe donde la educación pública logre llevar a una persona a un nivel de bilingüismo por lo menos donde las competencias técnicas las tecnologías las capacidades de uso de tecnología y de dominio de las tecnologías sean parte de la formación integral de las personas donde las habilidades suaves la capacidad de trabajar en equipo la creatividad la capacidad de emprender etcétera sean condiciones que se estimulan desde la escuela desde abajo y que eso finalmente genere un entorno en el cual nuestra población sea muy competitiva para poder ser la contraparte de las empresas que quieren hacer cosas sofisticadas y ahí si ganamos entonces en una combinación de estas cosas claramente ganamos la partida son las 2.59 vamos a una pausa comercial antes de que nos quiten inversiones a nosotros pero le extraño una cosa porque Alex se lo insistió en dos ocasiones que era yo sé que cuando uno dice quienes son nuestros competidores es el mundo podríamos contar tantos países como competidores hay pero yo quisiera poner el punto sobre la llaga y si hay algún país en particular que nos esté atrayendo energía lo comentamos al volver y además hay un montón de consultas en redes sociales sobre ese tema y hay como 10 pendientes así es que vamos a la pausa y regresamos gracias por estar con nosotros en Matices hoy estamos hablando sobre comercio exterior analizamos los tonos de la actualidad exploramos sus contrastes Matices analizamos los tonos de la actualidad exploramos sus contrastes Matices sobre comercio exterior con el ministro de comercio exterior don Alexander Mora hay muchas preguntas en redes sociales así que voy a a intentar resumir las preguntas pero empecemos por la que no nos respondió si voy a empezar por esa este países que nos y voy a perdón que use la palabra pero las cosas sobre la mesa que nos estén robando inversión extranjera don Alexander a ver no lo voy a poner como robando los países con los que más directamente estamos compitiendo lo voy a poner así Colombia Panamá México República Dominicana probablemente son los países con los que más competencia tenemos y en áreas agrícolas y textileras claramente los países centroamericanos ¿verdad? porque cuando estamos hablando de empresas que por razones de diseño de su estrategia de mercados o de aprovechamiento de acuerdos comerciales quieren establecer operaciones en esta región esos son los países más directamente con los que competimos ahora veamos el caso de Intel Intel se fue en su manufactura a Vietnam ¿verdad? y también algunas actividades a Malasia ¿verdad? por lo tanto también hay una competencia importante con países de oriente en este caso como las Filipinas Malasia Vietnam Tailandia ¿verdad? que son países que tienen unas características de recurso humano relativamente abundante en temas por ejemplo de tecnología que son países con los que estamos compitiendo de manera también muy directa pero yo creo que es algo que va a seguir o sea cada vez nuestra competencia va a ser más agresiva los competidores son más aguerridos ¿verdad? cada vez son más competidores voy a contar una anécdota también hace unos días estuve en una actividad muy interesante por cierto en Guadalajara que es una de las zonas de las regiones de México con las que más directamente estamos compitiendo en este momento y que estamos visualizando oportunidades para trabajar juntos en algunos temas donde me correspondió conocer a el ministro de perdón a uno de los ministros de comercio de Macedonia Macedonia es un pequeño país de 2.8 millones de habitantes en la parte central de Europa del Este ¿verdad? bueno y me explicaba él que Macedonia tiene 5 ministros de comercio e inversión por región uno para Norteamérica uno para Europa uno para los países árabes otro para la China y otro para los países del Pacífico Sur Australia Nueva Zelanda y me decía él todos tenemos la misma posición todos somos ministros de gabinete igual todos tenemos nuestro asiento y nuestra placa en el gabinete casi no nos vemos porque además se nos mide en función a la cantidad de inversionistas que traemos al país ¿verdad? y entonces bueno ellos no tienen un Cinde ni tienen un Procomer lo que tienen es un ministerio de comercio e inversiones así se llama y ese ministerio de comercio e inversiones tiene 5 ministros ese es el tipo de agresividad que utilizan estos países y muchos de esos países para atraer inversión y así se comportan y eso obviamente significa que pues que si yo soy ministro de Macedonia y estoy promoviendo traer inversión a Macedonia y mi área es Europa pues probablemente tengo la posibilidad de estar en España en Alemania en Inglaterra y una vez al mes ¿verdad? cosa que para nosotros obviamente es imposible ¿verdad? pero bueno 4 ministros más compitiendo con usted dole esa idea don Luis porque es capaz que le pone otro ministro de comercio exterior a la par todo el apoyo que venga es importante de ahí la idea que estamos teniendo de cómo utilizar mejor la capacidad de la cancillería cómo hacer que las embajadas y los embajadores se conviertan también en agentes en agentes de apoyo a la estrategia comercial ¿verdad? eso va a ser importante a futuro le preguntan hay como 10 preguntas así que vamos a pregunta respuesta los sistemas logísticos son un factor en este momento crítico de la competitividad ¿qué piensa hacer sobre? usted lo tocó en varios aspectos pero puntualmente ¿qué piensan hacer sobre ese tema? a ver lo más puntual y lo que nos tiene a todos en noticia del día hoy ¿verdad? el tema de la terminal portuaria de contenedores en Limón eso es fundamental es aumentar cuatro veces la capacidad instalada que Costa Rica tiene hoy en transporte de carga marítima eso es fundamental ¿verdad? es como abrir una autopista ¿verdad? de muchos carriles entre Costa Rica y el mundo eso es lo que significa esa terminal eso es fundamental estamos planteando el tema de la carga en el aeropuerto de Liberia ¿verdad? estamos planteando obviamente un tema que ya va en curso que es el tema de las mejoras en Caldera Caldera va a tener una ampliación del orden del 60% de sus capacidades ¿verdad? entre Caldera y entre el nuevo muelle el muelle 4 de Caldera que es un muelle de más de un kilómetro y pico de longitud el dragado de Caldera que va a permitir que en Caldera traquen barcos mucho más grandes más los desarrollos que se están planteando con la terminal de contenedores en el Caribe prácticamente estamos aumentando cinco veces la capacidad de carga marítima del país y eso es fundamental es fundamental porque hoy nosotros sabemos muy bien que la carga marítima saliendo de Costa Rica probablemente tiene entre un 35 y un 40% sobreprecio del que debería tener en razón de las malas condiciones que tenemos y de una serie de elementos que las navieras consideran incluso la relativamente escasa competencia que hay que podría aumentar muchísimo si hubiera instalaciones de primer orden eso es fundamental igual que el corredor logístico que va entre Limón y la frontera norte la apertura del puente del puesto fronterizo de tablillas y las mejoras que estamos planteando y que estamos ya avanzados en evaluación de paso canoas de zigzaola y de peñas blancas como puntos fronterizos diría que eso es lo más importante en lo que nos estamos enfocando en este momento en temas logísticos ¿Tren de carga? Bueno a ver el tren de carga es un tema importantísimo claramente hay una prioridad con tren de pasajeros en este momento yo he tenido conversaciones con el colega don Guillermo Santana el director ejecutivo del INCOFER con él estamos planteándonos un proyecto concreto que es la posibilidad de restablecer tren de carga entre el valle central y caldera que es donde en este momento es viable hacerlo en el más corto plazo con el Caribe ¿En qué plazo? Bueno estamos planteándonos la última conversación que yo tuve con don Guillermo es que en el transcurso del año entrante deberíamos poder tener ya digamos un proyecto en marcha esto tiene algunas complejidades ¿verdad? y la que don Guillermo me dio visibilidad es que hay algunas áreas del trazado original del tren que tiene que reubicarse porque la pendiente para un tren de carga es demasiado alta tiene que bajarse la pendiente el tren no puede subir digamos una pendiente tan alta no tiene cuestas no tiene cuestas exactamente entonces los nuestros tienen cuestas y eso supone acarrear poca carga porque de lo contrario las máquinas obviamente tienen un exceso digamos de funcionamiento y eso entiendo que tiene problemas no es mi área de expertise pero tiene problemas estamos visualizando el Caribe por ejemplo en el Caribe hay una área fundamental y es que para llegar al puerto de Moín bueno en el caso de contenedores estamos visualizando el proyecto también pero para llegar al puerto de Moín hay unos 800 metros de línea ferrea que no existe ¿verdad? y por lo tanto cuando viene carga que puede entrar al país por ferrocarril tiene que pasarse primero a un camión acarrearla por 800 metros después pasar al ferrocarril o viceversa y eso es una cosa que evidentemente tenemos que corregir Don Alexander brevemente porque nos quedan pocos minutos y hay bastantes opiniones en las redes sociales y un corte comercial también nos preguntan en Twitter ¿por qué están saliendo tantas empresas? y es que los medios de comunicación hemos publicado en los últimos meses bueno Intel el Bank of America Citi que primero se iba después no se iba lo que pasó con el ministro de la presidencia pero bueno eso ha quedado en el pensamiento de muchos y brevemente si usted le pudiera responder a este usuario ¿por qué están saliendo tantas empresas? así como lo pregunta él a ver yo creo que tenemos que estar claros sobre las condiciones tan competidas que hay en los mercados en este momento sobre las condiciones tan cambiantes que tienen los mercados en este momento lo que ya mencioné esa oferta tan agresiva que los otros países le están haciendo a las empresas pero me parece que hay una cosa que es fundamental tenemos que acostumbrarnos a que en los planes de negocio de las empresas hay cambios en la medida que nosotros tenemos cientos de empresas internacionalizadas en esa medida nosotros vamos a ver con más frecuencia ese tipo de cambios parece que Costa Rica es un país pues donde nosotros sentimos que es noticia el que una empresa decida cerrar una planta e irse y lo es porque impacta la vida de la gente y porque además tenemos una cultura donde nosotros quisiéramos que vengan y vengan y vengan y no se vaya ninguna bueno eso no es posible entonces lo que si estamos haciendo es obviamente trabajando con las empresas procurando como lo mencioné antes anticipar condiciones de competencia que eventualmente puedan provocar salida de empresas vamos a recibir bueno aquí tenemos una consulta del señor Galimatías que dice que explique la diferencia entre el COMEX y PROCOMER y la situación del alquiler de lujosas oficinas y si estas eran necesarias claro a ver cuando se aprueba en el año mil novecientos noventa y seis la ley que crea COMEX y PROCOMER por cierto estamos exactamente cumpliendo en esta semana dieciocho años de la aprobación de esta ley muchas gracias cuando esta ley se aprueba se crean dos entidades se crea el ministerio con responsabilidad política es la entidad que diseña promueve hace política pública hace estrategia y se crea la promotora de comercio como un brazo técnico adscrito al sector de comercio exterior con una autonomía funcional importante de su propia junta directiva etcétera pero especializada en los aspectos técnicos de promover exportaciones e inclusive también de promover inversiones inversiones que uno lo leería de manera genérica entrando o saliendo de Costa Rica pues también es importante la promoción de nuestras inversiones fuera de Costa Rica entonces Sinde bueno Sinde atrae básicamente tenemos un vacío en lo que es promover la inversión costarricense en el exterior eso no lo estamos haciendo no hay política para hacer eso entonces esa es eso la existencia Procomer y Comex viene de la ley con una especialización donde Procomer es un brazo técnico que es la que ejecuta Procomer tiene en este momento 14 oficinas en diferentes países del mundo que son oficinas donde hay promotores de comercio que están constantemente promoviendo la colocación de producto costarricense y el foco de Procomer esencialmente es ese y apoyar al nuevo exportador o al exportador pequeño y mediano entonces es una agencia que dicho sea de paso está catalogada en este momento como la agencia mejor calificada en el mundo por el centro internacional de comercio de la organización mundial de comercio por su grado de madurez y por él y por las capacidades que tiene en este momento desarrolladas Procomer tenía el tema del edificio Procomer tenía un edificio que estaba al lado del centro Colón aquí en San José era un edificio construido hace más de 30 años que tenía un solo ascensor una sola batería de escaleras tenía había sido dañado en varios terremotos tenía reportes de expertos ingenieros que advertían que el edificio en un sismo de cierta de cierta intensidad eventualmente no colapsaría pero podría quedar en condiciones inhabitables entonces Procomer se plantea la necesidad de salir de ahí ahí operaba Comers Procomer vende ese edificio con lo que obtiene de ese edificio paga el 60% de un nuevo edificio ¿verdad? completa el otro 40% con presupuesto propio y adquiere un nuevo edificio y entonces Comex le alquila a Procomer una parte de ese nuevo edificio porque por la por la el tipo de trabajo que hacemos las dos instituciones juntos tiene todo el sentido estar juntos estar cerca y si ustedes van allá los invito a ustedes invito a cualquier costarricense que quiera conocer el ministerio y a Procomer que nos visiten tenemos perfectamente tours que podemos darles y esto nos ha permitido a nosotros pues tener unas mejores condiciones y además tener un lugar mucho más apropiado para trabajar es importante mencionar que efectivamente Comex paga un alquiler a Procomer que Procomer reinvierte en el mismo sector de comercio exterior en beneficio de las pequeñas y medianas empresas entonces estamos en un escenario muy interesante porque es un activo del Estado hay que estar claro en esto el edificio donde Comex y Procomer es del Estado costarricense y simplemente una parte del Estado le paga a otra como sucede en muchos otros casos Zonas 3 con 18 vamos con la última pausa comercial porque nos quedan dos preguntas para mí básicas una es el tema de Cinde que efectivamente trae inversiones pero es una organización privada y quiero ahondar aunque sea un minuto en el tema y el otro es una manifestación que hizo Don Rogelio Douglas aquí la semana pasada el gerente de APM Terminals que después aclaró él en la noche Don Alexander también en el sentido de que gerentes de APM habían acompañado al presidente Solís a Estados Unidos en búsqueda de inversiones regresamos creo que con tres minutos de tiempo para desarrollar tipo de debate presidencial esos temas vamos a la pausa regresamos Matices los tonos de la actualidad todos los colores y puntos de vista se mezclan llegamos a las conclusiones en nuestro arte final tres con veintidós minutos de la tarde gracias por estar con nosotros se matizan nos quedan solo tres minutos pero hay dos temas que no quería dejar pasar uno es Cinde de alguna manera Cinde es una organización privada que es uno de los brazos digamos por lo menos no directamente pero es uno de los brazos de el cómics en cuanto a la atracción de inversiones como procomeres de exportaciones de alguna forma Cinde llena un vacío que debiera ocupar el estado a ver no porque se reconoce en el mundo en este momento que la gestión de atracción de inversiones es una gestión que tiene que hacerse o que se hace mejor desde la lógica de una organización tipo Cinde una organización técnica no una organización política hay que ser claro de que cuando una empresa está haciendo la evaluación por ejemplo para instalarse en Costa Rica para venir a hacer una gran inversión en Costa Rica son procesos que duran años y son procesos que tienen que estar desconectados del ciclo político no es fácil que una empresa le abra sus necesidades su estrategia su plan de negocios a un gobierno las empresas no lo hacen Cinde normalmente tiene que suscribir contratos de confidencialidad tiene que tener en muchos casos tiene que contratar gente muy especializada en ciertos temas para que puedan ser contraparte de una gran empresa por ejemplo que piensa invertir en Costa Rica y todas esas flexibilidades el Estado no las tiene de manera que nosotros tenemos creo yo lo mejor de los dos mundos pues tenemos un ministerio fuerte que en este caso ejerce sus capacidades desde el punto de vista político y estratégico un brazo especializado en promoción de exportaciones y un brazo especializado en atraer inversiones y ese brazo de atraer inversiones además tiene otra condición y es que el Estado le invierte muy poquito dinero o sea de un presupuesto del orden de 8 millones de dólares que tiene Cinde al año de fondos públicos le estamos en este momento incorporando menos de 2 millones entonces eso es lo que está en el presupuesto nacional entonces eso lo que significa es que en el fondo estamos aprovechando capital privado porque Cinde pone su propio dinero toda su estructura fija la costea con su propio patrimonio y los programas directamente de apoyo ahí si se apoyan fondos del Estado y eso es algo relativamente nuevo y la última pregunta nos queda solo un minuto lo que dijo Rogelio Douglas aquí don Rogelio Douglas el gerente de APM Terminal dijo nosotros acompañamos al presidente de Estados Unidos en búsqueda de inversiones en la noche él mismo nos pidió que aclaráramos a través de las redes que él se había equivocado y que solo habían participado en un foro pero no viajaron digamos en el en el término amplio de la palabra con el presidente Solís a ver nosotros hemos hecho tres tres viajes de promoción de inversiones a Norteamérica dos a los Estados Unidos y uno a Canadá esos viajes tienen un formato en el cual típicamente hay almuerzos abiertos a inversionistas cenas abiertas a inversionistas o visitas del presidente a foros en esos foros hay literalmente cientos de empresas cientos de personas que son personas que por porque ya tienen intereses en Costa Rica o porque piensan tener intereses en Costa Rica participan en esos foros es en ese contexto en el contexto que en uno de los viajes en el primer en el primer viaje que tuvimos en un almuerzo en la ciudad de Nueva York hubo gente de APM y estuvo don Rogelio y estuvieron otros ejecutivos de la empresa que llegaron por su cuenta no estuvieron con nosotros más que en ese mismo ambiente de la actividad pública y aparte de ese momento no hubo otros momentos ahora yo sí sí quiero ser claro en una cosa yo como ministro tengo también en este momento el interés de acercarme a APM a comenzar a trabajar con ello y la atracción de inversionistas que comiencen a valorar a Costa Rica con las capacidades del puerto de contenedores que va a tener el limón porque nosotros ya lo hemos venido diciendo tenemos ya en Comex una estimación de que nosotros cuando APM tenga esté operando un cierto nivel de madurez cuando esa terminal opera un cierto nivel de madurez nosotros estimamos al menos 15 mil empleos adicionales en limón por la operación de esta plataforma marítima de comercio y yo creo que si ya el proceso de construcción va a comenzar pronto como esperamos que sea es nuestra responsabilidad y particularmente mi responsabilidad comenzar ya tan pronto como sea posible a identificar en conjunto con Habdeba y con APM como operador de esa plataforma de transporte identificar el potencial de empresas que se establezcan en limón y que utilicen las capacidades del puerto y yo sé que APM recordemos que APM es la empresa operadora de puertos más grande del mundo no es cualquier pelagatos es una empresa de clase mundial que opera puertos masivos en el mundo que tiene ya relaciones con clientes con navieras con empresas multinacionales que producen en muchas partes del mundo eso es un potencial aporte al país que yo tengo la obligación de gestionar tan pronto como estemos en el momento apropiado para hacerlo 63 puertos si no me fallo la memoria tiene APM terminal don Alexander muchas gracias ha estado muy interesante sin duda la participación a la orden gracias a ustedes y a los radioescuchas bueno gracias bueno gracias a Alex gracias Isel los esperamos a las 7 en la tercera emisión de noticias monumental a las 8 en canal 2 la repetición de este programa y mañana a las 2 otro programa de matices tengan todos y todas una muy feliz porque la realidad tiene muchos tonos matices